Música Bueno, nosotros somos una agrupación de ocho músicos, hoy seis Nos llamamos Cachicamo Mañana nos sabremos Nos llamamos Cachicamo Y nada, pues la música que tocamos es muy del corazón Y pues realmente es muy difícil como encasillarla en algún género Pero si tocara, sería Jazz canción latinoamericana Jazz popcorn Jazz popcorn, colombiano Pues llegamos porque el guitar nos mandó la convocatoria Y pues nada, pasamos Con esto esperamos poder girar en Tokio El otro año No, lo mejor es que nos fue bien, ¿no? Sí, pues terminamos tocando al final del año, afortunadamente En el COVID Parade Terminamos tocando en una tractomula Era tractomula, ¿no? Una tractomula bailando en la tractomula Los frenos de la tractomula Inauguramos un nuevo deporte Extremo Extremo Para músicos Esto está demasiado guachafita o así de gusta Queremos presentarles a nuestro baterista Él se llama Felipe el Hermoso Felipe el Hermoso Es un hombre de pocas palabras Porque antes hacíamos Jazz llanero Y Felipe el Hermoso bailaba Sí, el que piso estaba encima De la tabla se paraba y bailaba Lo que pasa es que hoy está un poco tímido Pero, bueno, para esta convocatoria Pues, nada, aprovechamos y montamos música nueva Grabamos la canción de ¿Qué sacamos el año pasado? Voz del Río Y... Fueguito Que es la otra nueva también Y también Hiedra Venenosa Que es nueva Poison Ivy Es una canción que realmente puede tener muchos significados Pero habla de De una historia de como En un monte Todo se empieza a quemar Porque hay una hiedra venenosa Pero que es invisible Y que no Hasta que la gente no hable de ella Y no la nombre No la van a poder como Erradicar Digamos Hiedra venenosa Porque hay una canción que trata Alcone Es una canción que está tan triste Le noto Que es la canción que da Amove Toda Toda Toda